Esperamos lo que tienes que tomar. Se va, lo que vas a dar justo aquí. Lo que viste aquí haciendo es justo la bola, se va, se va, se va. Vamos, vas a garrazo un poco más atrás. Tiene algunos manos, ¿porque? ¿Por vizano? Eh, por vencia, no. Ay, de nuevo, vénig. De nuevo, vénig. De nuevo, vénig. No, no, no. No, no, no. No, no, no.